La reina vallenata Laura Taliana Lacutir Daza representará al Departamento del Cesar en el reinado Miss Belleza Trans, una mujer con brillo de estrella que se estará realizando el 6 y 7 de octubre en Foseca, La Guajira. Miss Belleza Trans, una mujer con brillo de estrella, nace con el propósito de crear un legado de integración en los municipios, ciudades y departamentos de Colombia para promover la cultura, la belleza y el talento, haciendo énfasis en la visibilidad trans. Poder representar mi bello Departamento del Cesar, mis 25 municipios, la ciudad de los Santos Reyes, Valledupar, su capital, es más allá de querer visibilizar la comunidad trans, más allá de querer llevar un legado para fortalecer lo que es mi comunidad. Así que estoy orgullosa de representar mi Departamento del Cesar el 6 y 7 de octubre en el municipio de Fonseca. Y este reinado está direccionado por Alcia Anciniega, una bella chica trans del municipio de Fonseca. La preparación es integral, no solamente se necesita una cara bonita para ser reina, me estoy enfocando más en quién soy, en mi ser interior, en poder proyectarme como una gran líder que quiera ver un mejor mañana, poder transmitirle a las nuevas generaciones la importancia de la comunidad LGBTI. ¿Cómo va a ser, digamos, la competencia? ¿Van a haber otros departamentos que van a estar participando? ¿No te va a dejar intimidar por nadie? Bueno, Sandra, muchísimas gracias. Bueno, te cuento que el reinado es integral. Como dice, trata de delegar a los municipios, departamentos y ciudades de Colombia. En esta bella oportunidad tengo el honor de representar mi bello departamento, el Cesar. Has pasado por muchos reinados y la experiencia ha sido grande. ¿Cuántos años ya llevas en esto de estar participando en los reinados? ¿Has ganado, afortunadamente, representando también, obviamente, el departamento? Bueno, realmente, como lo mencionaba, yo fui señorita Cesar, fui señorita Magdalena, ahora soy señorita Guajira, fui la embajadora del Carnaval de Valledupar, fui la reina de la Nevada y la primera princesa del Carnaval de Valledupar y estoy muy orgullosa de lo que soy, de lo que me he proyectado. Poco a poco he sido una persona inspiradora que quiere ver un mejor mañana. Y aquí estoy, parada, diciendo que sí se puede. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.